¿Querías ganar esta etapa y no hubo ningún problema? Y Vegard y Miquel hicieron también un gran control en ese primer ascenso al Grappa. Estaba muy contento con ese aporte. No tuvimos que arriesgarnos en el descenso en la primera subida. Estuvo perfecto porque teníamos a la fuga realmente manejable en el segundo ascenso. No había problema para hacer la pesca del último corredor y estoy muy contento. La verdad es que el sentimiento no lo puedo describir porque ha sido increíblemente por la gente. No sé, quizás no era importante, pero sí, queríamos lucir la camiseta rosa. Teníamos obligaciones. Obviamente eso también gasta. Pero bueno, esta fue otra forma de ponerme a prueba para ver cómo era, para mantener la buena mentalidad al final. Y lo conseguí. O sea, hacerse fuerte mentalmente también con esta victoria. Bueno, tendremos otro tipo de preparación para después. Aunque he estado antes en Roma, así que bueno, espero que no vaya a llover y si podemos ayudar a Rui y a Molano. Aunque se va a dar un poco difícil, pero ya lo que queremos es cerrar ya definitivamente este capítulo, celebrar. Bueno, aquí estamos las palabras del campeón del Giro de Italia 2024, el esloveno Tadej Pogacar, que se ha llevado otra etapa más en este Giro de Italia. Aquí lo vemos ganando la etapa número 20, Tadej Pogacar, que no tiene rival sin ninguna duda. Tadej Pogacar ha empleado 4 horas 58 minutos 23 segundos. Se ha quedado con la etapa. En segundo lugar ha entrado Valentín Pared Pentren a 2 minutos 7 segundos. Tercero el colombiano Daniel Felipe Martínez con el mismo tiempo. Cuarto Antonio Tiberi. Quinto Einer Rubio. Sexto Julio Pelizzari. Séptimo Geraint Thomas, el británico, que en esa última ascensión a Grappa se dio un poco de tiempo, pero que en la bajada conectaron nuevamente con el grupo de Daniel Felipe Martínez. Octava posición para Ben O'Connor. Noveno para Michael Storer. Y cerrando el top 10, el gregario de lujo de Tadej Pogacar, Rafael Maika. Y así está la general definitivamente tras esta etapa número 20 del Giro de Italia 2024. Tadej Pogacar, el campeón, el ganador. 76 horas 22 minutos 13 segundos. Han empleado estos ciclistas en este Giro de Italia. Segundo lugar en el podio del colombiano del Bora, Daniel Felipe Martínez. Quedó a 9 minutos 56 del campeón Tadej Pogacar. Tercer lugar en el podio para el británico Geraint Thomas de Linios Grenadiers. A 10 minutos 24. Cuarto lugar para Ben O'Connor. A 12 minutos 7 segundos. Quinto para Antonio Tiberi. A 12 minutos 49. Sexto Timen Aresman. A 14 minutos 31 segundos. Y Einer Rubio que ha subido una casilla en el día de hoy. Porque Romain Bardet sufrió, sufrió demasiado. Einer Rubio queda entonces a 15 minutos 52 segundos. Octavo, Jan Heer a 18 minutos 5 segundos. Noveno, Romain Bardet a 20 minutos 32 segundos. Y cerrando el top 10, Michael Storer. Claro está, todavía falta la última etapa. Y esta es para los velocistas. Estamos haciéndole fuerza entonces a Juan Sebastián Molano. Del UAE, compañero de Pogacar. Y a Fernando Gaviria, ciclista de Movistar. En la última etapa de mañana en la llegada a Roma. Más información que os freezingло JUSTIN Patricia combinado por la llegada a Roma, 아� idk. Vamos a hablar. Vamos a hablar. La segunda etapa de mañana. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar.